Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, esta tiene que ver con el asturiano Fernando Alonso porque Fernando Alonso vuelve a descartarla e indicar para su futuro y bueno, reconoce que fue algo que se había planteado hace dos años y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la posibilidad de hacer indicar a tiempo completo continúa sobrevolando a Fernando Alonso no porque el corredor asturiano está buscando un asiento sino porque es algo que encaja en este momento de su vida deportiva y en la trayectoria del corredor asturiano bueno, tal y como él reconoció antes de retirarse la Fórmula 1 de forma temporal buscaba hacer cosas que nadie más había hecho bueno, sin embargo, el piloto español continuó atajante al respecto y para el pensar de los aficionados que se han velado en la categoría norteamericana el piloto español había reconocido que no entra en sus planes de hoy en día los cuales dijo recientemente que la decisión estaba tomada y que compartirá en breve bueno, eso sí, reconoce que se lo planteó hace dos años y esto fue lo que dijo fue algo que me planteé hace dos años, ahora no lo creo bueno, como sabemos el piloto asturiano tiene entre ceja y ceja ganar este año las 500 millas de Indianapolis también admite que los óvalos le dan cierto respeto y bueno, esto fue lo que dijo la Indy 500 es ya un buen compromiso y una larga preparación así que puedo imaginarme cómo sería para todo el campeonato la dedicación completa también se corren en 5 óvalos a los que hay que tenerle mucho respeto en Indy 500 ya hay alto riego porque las velocidades son muy altas pero lo corres porque la recompensa es muy alta los otros óvalos son una preocupación para mí, eso fue lo que dijo él bueno a finales del año 1018 Fernando Alonso se puso al mando de un Indy Car con configuración rutera para realizar una jornada de test en el circuito de Barber con condiciones cambiantes y sin nada con lo que medirse como sabemos el piloto asturiano completó la que parecía un satisfactorio test pues y tal como reflejan sus declaraciones en aquella época el piloto asturiano resultó muy exultante bueno sin embargo ya en frío hay que señalar que el vehículo no le gustó tanto como se podía extraer sus palabras iniciales bueno es cierto que es tosco, pesado y menos potente que un vehículo de Fórmula 1 pero también es el que acostumbra dejar luchas más cerradas y carreras más puras donde la estrategia juega un papel trascendental bueno los rumores también apuntaban a que el piloto español y el plan fallido con Andretti incluía la participación en dos carreras además de la Indianapolis 500 a lo largo de la temporada lo que quizás podría haber supuesto un antes y un después si el asturiano conseguía enamorarse de la competición entre el veto de la compañía Honda y la situación resultante por el coronavirus todo se complicó y bueno con esto me despido adiós, comifuera, chao